Y vuelve otra vez, Karinejo de Guadalupe, para ti mi amor Que quistes darse cuenta, que ya no queda nada De aquella llamarada, que un día fue nuestro amor Que lejos han quedado, la ternura y la pasión Se dice que no dura, para siempre el amor ¿Qué pudo pasar? ¿Por qué tuvo que terminar? Nuestra historia merecía, un mejor final Se acabó el amor, todo terminó Solo queda en el alma un amargo dolor Se acabó el amor, todo terminó En nuestros corazones la ilusión se marchó Se acabó el amor, todo terminó Solo quedan escombros donde hubo pasión Se acabó el amor, todo terminó Ya no queda nada, el final llegó Nuestra historia merecía, un mejor final Pero lo hecho, hecho está Hoy no queda nada Nada José Celara José Celara Esta es tu canción Qué triste es darse cuenta, que ya no queda nada De aquella llamarada, que un día fue nuestro amor Que lejos han quedado, la ternura y la pasión Se dice que no dura, para siempre el amor Te pudo pasar, porque tuvo que terminar Nuestra historia merecía, un mejor final Se acabó el amor, todo terminó Solo queda en el alma un amargo dolor Se acabó el amor, todo terminó En nuestros corazones la ilusión se marchó Se acabó el amor, todo terminó Solo quedan escombros donde hubo pasión Se acabó el amor, todo terminó Ya no queda nada, el final llegó Con el estilo de siempre Luchito Chávez, caribeños de Guadalupe Luchito Chávez, caribeños de Guadalupe